Buenos días amigos de Sumario Yucatán, mi nombre es Roberto Acevedo y les saludo en esta ocasión aquí en la sede de la Universidad de Texas en Austin y bueno la razón de este video es para hablar acerca de lo que va a pasar este próximo martes 3 de noviembre, es el día en que los norteamericanos salen a votar con la intención de elegir a su nuevo presidente. Como todo mundo ya sabe es Donald Trump por parte del Partido Republicano y Joe Biden por parte del Partido Demócrata. Me quiero centrar este comentario en dos aspectos muy rápidos y muy básicos. A diferencia de México aquí en los Estados Unidos para ser nombrado presidente hay que ganar el colegio electoral que es donde están representados los 50 estados de la nación, cada estado tiene un valor numérico dependiendo el número de habitantes y el primer candidato que logre superar los 270 votos en el colegio electoral automáticamente es el presidente de los Estados Unidos. Entonces este martes la gente sale a votar y ya en el transcurso del día prácticamente en la noche hay una tendencia y se sabrá quién es el nuevo presidente. Por otra parte mucha gente se pregunta cuál va a ser la intención de voto de los latinos especialmente de los mexicanos aquí en los Estados Unidos de cara a este proceso electoral y bueno para muchos es una sorpresa saber que hay algunos mexicanos que van a votar por Donald Trump y otros van a votar por Biden. Quisiera hacer el comentario de por qué van a votar por Trump? Básicamente por el partido, el partido republicano es conocido aquí en Estados Unidos como el partido de los valores, el partido conservador que tiene banderas como por ejemplo oponerse al aborto, el libre comercio, otra de sus banderas y muchos mexicanos se sienten identificados con esa postura. Es por la razón que van a votar por el partido republicano, no sé tanto si es por Trump o es por el partido. Y del lado demócrata la mayoría de la gente va a votar por Biden porque Biden representa al partido más liberal, más pro derechos humanos que es el partido demócrata que siempre tiene entre sus banderas políticas el tema migratorio aunque en la práctica pues siempre se quedan cortos con sus aspiraciones de apoyar a las comunidades inmigrantes. Brevemente este es un poco el panorama que va a pasar. Se espera una votación histórica. A diferencia del sistema mexicano, aquí se pueden adelantar los votos por medio del correo y se espera que sean cifras récords de millones de personas que han salido a votar, que han expresado su voto. Y aunque las encuestadoras marcan como con una tendencia favorable a Joe Biden, pues así pasó hace cuatro años cuando la competencia era entre Donald Trump y Hillary Clinton y al final ganó Trump. Entonces aquí hay una variable que es que mucha gente está saliendo a votar y probablemente eso haga una gran diferencia. Espero que este pequeño comentario, estas pequeñas palabras te hayan sido útiles para entender un poquito más este proceso que va a pasar el 3 de noviembre. Y bueno, quisiera nomás rematar o finalizar diciendo que la esperanza para muchos latinos es que pierda Donald Trump porque es de todos conocido sus comentarios racistas, sus comentarios en contra de la comunidad latina en especial de la mexicana. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por todo.